Hola, aquí estamos en un centro comercial de aquí de San Fernando y hoy está vacío pero está lleno de tiendas como veis y hoy es domingo pero hemos venido a dar un paseo y a ver a mi nieta que es innasta y está cerca de aquí el pabellón entonces pues aprovechando de que veníamos a verla digo vamos a mostrar un poco lo que es el centro comercial de aquí de la isla esta por ejemplo es una tienda de ropa también tenemos aquí mango que como veis está cerrado esto de un día entre semana es una locura de gente porque hay de todo, cosas de restauración, muchísimas tiendas ahora también van a montar los cines, en fin digamos que este vídeo es diferente a los demás pero bueno es también mostraros un poco el día a día nuestro hoy ha tocado dar un paseo, tomar el sol pero para que veáis que bonito es esto fijaos que es bota y que zapato más bonito me ha chillado me ha chillado me ha chillado aquí está la parte de restauración donde están los cien montaditos, el Don Pan, el Fogón de Mariana que es una, es un restaurante muy bueno de aquí el Bresca en fin pasando el rato y compartiendo con vosotros un día un día o un rato de nuestra vida todos nos van a hacer platos de comida hay poca gente ahora mismo es temprano, todavía no hay mucha gente aquí que digamos pero aunque esté vacía, vamos cerrada las tiendas porque es domingo pero la gente viene aquí a tomar una copa o a tomar un aperitivo o un café o lo que quieran los cien montaditos la tagliatela, restaurante italiano esto es el Foster Hollywood está abierto más que nada los bares y restaurantes y esto ahora es la una de la tarde cuando estoy grabando pero a las dos estará todo lleno de gente Fogón de Mariana restaurante estupendo el Don Pan hay muchas, muchas cosas hay muchas, muchas cosas unas galerías muy grandes esto mira arriba el esqueleto real de una ballena voy a poner para que lo veáis a ver el esqueleto real de una ballena ya la gente se va acercando esto es una heladería esto está aquí cerca de la bahía de Cádiz y ahora vamos a salir fuera voy a poneros otra vez y mostraros la el esqueleto real de una ballena para que lo veáis está aquí colgado como algo bueno paso por las puertas giratorias las buenas y salimos aquí esto es el exterior el exterior de del centro comercial donde al fondo podéis ver la bahía de Cádiz nos vamos a ir acercando para que lo veáis lo bonito que es esto es el mar que da mucha paz ahora se verá un poco peor por el sol pero nos vamos acercando y se ve a lo lejos Cádiz estamos en San Fernando y lo que veis a lo lejos es Cádiz se ve la bahía esto está todo lleno de junco todavía por la porque todavía no ha subido la marea pero el agua llega hasta aquí mismo seguimos esto es la parte exterior luego si me alargo pues cortaré algo del vídeo esto es vida en las marismas aquí se ve más cerca Cádiz vamos aquí por un caminito que hay de madera perdón hasta llegar aquí es muy bonito muy bonito es un sitio soleado tranquilo todavía hace una calor bastante fuerte bueno pues aquí termina ya nuestro paseo de domingo y espero que os haya gustado este tipo de vídeo normalmente sabéis que mi temática es la cocina pero no está de más de vez en cuando meter algún vídeo diferente así que si os ha gustado ponerlo en comentarios me dais un like si ha sido de vuestro agrado y ya me despido y bueno suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho próximamente pues estaré por aquí con nuevos platos de comida y siento no estar tan asiduamente en el canal puesto que como sabéis todos y siempre repito a veces no puede ser por los problemas de la fibra y entonces pues me retraso un poco en subir vídeos pero estoy por aquí cada vez que puedo venga besos para todos chao aquí en el canal aquí en el canal aquí en el canal y no está listo la cálera y no está listo